Amigos de Alfa Medios, es un gusto saludarlos de nuevo. Les saluda su amigo Raciel Chavarría. En esta ocasión me encuentro con uno de los actores que ha venido a traer su esencia aquí a nuestro país ya desde hace rato, en el 2010, 2009 más o menos, que es donde te empiezas a dar a conocer en nuestro país, bueno, donde yo siento que empiezas a resurgir un poquito más. Bueno, es Mario Begay, actor polaco, viene a... Sin albur. Sin albur. ¿Ya emprendiste a alburear aquí en México? Pues ya te imaginas, sobre todo con estos muchachos de los héroes del norte, si no sabes albures, te acaban. ¿Cómo adaptarte a esos personajes? Estos personajes, mira, todos son un poco diferentes y en realidad creo que mi nicho en México ha sido siempre el extranjero. Yo no compito con los mexicanos, si te das cuenta, todos los personajes, o casi todos los personajes son rusos, mendonitas, alemanes, siempre hay como la parte del extranjero. Entonces no me toca tanto ser mexicano, es más un personaje como el mendonita, es exactamente el personaje inocente que están albureando todo el tiempo, jugando con él, que es exactamente lo opuesto. Otra cosa en la vida real, yo llevo desde el 99 en México, y al principio sí, pues yo llegué sin hablar español, nada de nada, entonces tenía que aprender de ceros, sigo aprendiendo. ¿Te toca vivir la parte de algo así de otro de tus trabajos como Gutentag Ramón, pero en tu caso venir a México? Sí, de hecho es una buena referencia, el director Gutentag Ramón tiene exactamente la vida al revés, él lleva como casi 20 años viviendo en Alemania, donde yo crecí y viví mucho tiempo, y fue básicamente al revés lo que me pasó con México. Sí, claro, pero en cualquier país, a donde vayas, si no hablas el idioma, cualquier nueva cultura, te tienes que adaptar, y es como un proceso de por lo menos un año, hasta que ya más o menos empiezas a agarrar la onda. Después de un año, ¿llegaste hasta frustrarte de no poder comunicarte, o de la comida, no sé, diferente? No, la comida nunca ha sido un problema, porque siempre me ha fascinado la comida mexicana, y creo que como y tomo más mexicano que muchos mexicanos. Me encanta la comida oaxaqueña, los chapulines, escamoles, tú dime qué, los bichos que se comen en México. Soy súper fan de los mezcales, entonces, no, eso nunca me costó trabajo, al contrario, siempre me encantaba la comida acá. Los polacos son como mexicanos, no más güeros, y creo que hay alguna verdad ahí, porque, por ejemplo, el sentido de humor que tienen los mexicanos es muy parecido a los polacos. No se preocupan tanto, no se toman la vida tan en serio como, por ejemplo, aquí la diferencia, a México, estamos en Tijuana y Estados Unidos está tremenda, a nivel cultural. Polonia y Alemania es muy parecido, son países fronterizos, tienen frontera, pero son muy diferentes las culturas. Hablando de lo que trae a Tijuana, ¿qué hay proyectos por acá? Hay una posibilidad que se va a hacer todavía la película de Los Héroes del Norte en el 2017, se ha platicado mucho, ojalá que podamos cerrar con una peli, con broche de oro, creo que es algo que podría funcionar muy bien. Y Tijuana, yo he venido mucho a Tijuana, hemos filmado también en Tijuana Los Héroes del Norte, hay muchos amigos, como Héctor Jiménez, que es tijuanense, Omar Inigo, creo que lo Inigo, creo que sí, que es el director de Marcelo, una película que estrenamos aquí hace unos tres años, creo, un festival. A mí me encanta regresar a Tijuana, quiero mucho a la gente aquí, me encantan los lugares de frontera, porque viví mucho tiempo en Berlín, del oeste, antes del 89, entonces eso de estar como enfrente de una barda, un muro, ha sido mi realidad desde toda mi infancia. Entonces yo creo que ahí me siento como un pocho, polaco, alemán, con el toque latino, que está nomás en mi cabeza, porque si me veo en el espejo, de latino no tengo nada, pero mi hijo nació en México, mi esposa es mexicana, entonces de alguna manera, después de mucho tiempo viviendo en México, me identifico mucho con la cultura mexicana. Entonces Tijuana para mí es un lugar maravilloso, yo siempre digo, Tijuana makes me happy, estoy muy feliz cuando tengo oportunidad de venir, y tengo amigos acá, y pues espero que hay nuevos proyectos en el futuro, hay un cortometraje que escribí, que produje, que apenas está listo para estrenar en festivales, estamos viendo la posibilidad de estrenarlo aquí en el festival de cortometrajes en Tijuana, ojalá en San Diego, y pues qué te puedo decir, siempre pensando en ideas, qué no se podía hacer aquí en Tijuana, San Diego, que creo es un tema, siempre ha sido un tema, y quizá va a ser aún más un tema ahorita, porque creo que va a empezar todavía más movimiento, y es una cosa que no nada más aquí en México, sino en general en el mundo, la cuestión de las fronteras es un tema que nos toca a todos en Europa, hay muchos refugiados por todos lados, hay mucho movimiento en este mundo, y muchas veces las reglas antiguas, como que ya no tienen las fronteras antiguas, no tienen ningún sentido, estamos cada vez más en un mundo que está muy mezclado, y tenemos que empezar a convivir, a encontrar fórmulas, cómo podemos vivir juntos, yo lo comparo mucho que, como un crucero, si tú te subes a un crucero, el crucero está lleno de gente de todo el mundo, y de alguna manera, no hay tanto conflicto en un crucero, aprendes a convivir, y no importa de qué religión eres, de qué país vienes, qué idioma hablas, qué preferencias sexuales tienes, todos estos temas que están causando, creando mucho conflicto de repente, son obsoletos, es la palabra, creo que sí, como que no tienen importancia, y yo creo que hay mucho que aprender, es un tema que me ha movido toda la vida, y sigo buscando historias que tienen que ver con esto. Estamos viviendo en Tijuana, exactamente esa parte como de refugiados, o apoyo, con respecto a haitianos y africanos que vienen aquí, me imagino que de eso tratará el proyecto que estás haciendo, o que quieres plasmar, ¿has visto alguna historia de ellos? Fíjate que justo la última vez que estaba cruzando la línea de Tijuana al San Diego, nos topamos con un haitiano que quería cruzar, y no le querían dejar pasar, porque tenía un papel que decía que su fecha era como en febrero, estaba muy desesperado, no hablaba español, entonces me estaba luciendo, y me di cuenta de la problemática de los haitianos, como un ejemplo, porque eso hay por todos lados. Y es complicado, es complicado definitivamente, y hay mucho que aprender. A mí me tocó, gran parte de mi familia vive en Berlín, y como saben, hace poco había el atentado que pasó en Berlín, en el mercado navideño, que es el mercado navideño, el corazón de Berlín, donde va mi mamá, van mis amigos, y de repente, el lugar más pacífico del mundo, que es como la nostalgia mía de Alemania, donde siempre en invierno siento que, ¡ah, qué rico! un vinito caliente, este, como que ojalá que haya nieve, es un lugar mágico. y de repente, y de repente, y de repente, un mercado navideño se queda con la sombra de un atentado, las escuelas del gobierno, hay como un porciento que te quedas, hay muchísima gente que quiere entrar, y había un punto donde ya casi, casi me di por vencido y me hubiera convertido en carpintero, que fue como otro, fue el plan B, pero afortunadamente encontré una escuela que también era muy ecléctica, muy interesante, todo lo que estaban enseñando en esta escuela, y de ahí, terminando la escuela, trabajé un año en Alemania y me llamó atención, mucha atención Nueva York, donde encontré a Gene Frankel, y para terminar tu pregunta, en Gene Frankel Studio conocí a mi esposa Verónica Falcón, que también es actriz, que estuvimos los dos en esta clase maestra, y hicimos click, y eso me trajo a México, fin de cuentas. Tu primer trabajo en México, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo batallaste para estar a cuadro y decir, este es mi trabajo y esto es lo que sé hacer? Mira, mi primer trabajo que me recuerdo, me llamaron para una novela que se llama Década, y era nomás una escena con un doctor americano, que tenía que hablar con un acento, pero me costaba mucho trabajo todavía, hablar aún con acento en español, a veces lo veía con la cara como, te sigue costando tanto tiempo y sigues batallando con el español. No, no. Este, pero, sí, este, incluso este, me acuerdo la palabra este, me decían, no, pero si viene la delegada de la ANDA, me dices que eres independiente, y me costaba trabajo de, ¿cómo? Y independiente, no me salía la palabra, entonces estaba muy nervioso nomás de hacerlo. Fue con Benjamín Kahn, que también, este, un gran director con quien tuve la fortuna de trabajar luego en varios proyectos. Sí, pero mira, por supuesto, a mí me gustan los retos, este, entonces, tenía que luchar y trabajar, este, y hasta la fecha, este, seguramente me cuesta más trabajo de actuar en español, porque me tengo que enfocar mucho más, este, en los textos, este, mucho más que en alemán, por ejemplo. Ahí es como, sí. Yo leí y todas tus series han sido de forma independiente, ¿cuál fue tu experiencia con Argos y con las demás, este, este, compañías que hacen este tipo de trabajo y si te vas a seguir manteniendo así, la forma independiente? Este, con Argos fue una maravilla, este, cuando me, el primer trabajo que hice con Argos creo que fue Capadocia y la libertad que me dejaron de desarrollar este personaje era maravilloso, siempre apoyaron mucho, este, muy profesional, este, siempre me encanta trabajar con ellos, este, con un super cast que tenían, este, buenísimo. con las series, yo creo que la forma que más me llama atención si, si, si son series de verdad que son entre 13, 18 capítulos, porque tenemos la posibilidad de tomarnos como una semana por cada capítulo y creo que es el tiempo adecuado para poder producir una buena serie. Entonces, este, con Adicta Films que, 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 que ya, este, hizo varios proyectos para, para Televisa, creo que ha sido una buena manera de, de trabajar porque de algún lado estás independiente pero tienes, este, una televisora que te da proyección con el proyecto. creo que es un, un tema delicado, este, se están probando hace mucho tiempo las serienelas o serienovelas que acaban siendo series de 60, 70, 80 capítulos y creo que se convierten muchas veces en, 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 en esta problemática que no tiene suficiente tiempo para producir como te gustaría producir porque acabas haciendo dos, tres capítulos por semana no hay tiempo no hay dinero suficiente para, para irte más allá y para mí es un híbrido que siento que igual funciona para las televisoras en la venta mejor que una serie pero estamos como, es un híbrido que ni es novela ni es serie y la, mientras las novelas es una fórmula ya que lleva muchas décadas en, en México y, y es muy funcional este, este, si vas a Azteca a Televisa este, la manera como se producen novelas es impresionante que tan rápido pueden producir y es un estilo es un estilo y es totalmente legítimo ese estilo y hay mucha gente que lo están viendo y, y funciona entonces es cuestión de gusto hay gente que hasta ven novelas otra gente que ven más series ehm sí ¿te hace una pregunta? a, a, ¿de dónde? ¿volverías a trabajar con antes? sí, acabo que son este, muy comprometidos socialmente ¿porque ellos se abarcan todo esto? totalmente, totalmente sí, este, de hecho tuve la oportunidad de, de trabajar en el nuevo proyecto El Chema y, el personaje que hago se llama Owen Stein que está inspirado en, en el personaje de Sean Penn con todo el escándalo que había con Sean y Kate El Castillo pero, sí, por supuesto este, me encanta trabajar con Argos y ojalá que me, que me siguen llamando este, siempre, siempre a gusto con ellos Ha habido ahorita que tocas el tema en tu trayectoria has notado cambios evolutivos para, en la televisión y ahorita con todo esto de las redes sociales y sobre todo los canales de videos y todo eso que es un poquito ya más abierto ¿cuesta un poquito más de trabajo proyectar nuevos proyectos o te tienes que, o ahora se tienen que adaptar a como lo está viendo la gente ahora? No estoy seguro dónde, dónde agarrar tu pregunta pues evidentemente ha cambiado mucho este, los medios han cambiado mucho este, si es una cosa de las redes sociales que llevo poco que de repente este, te das cuenta si, si estás involucrado en un proyecto popular este, te da una proyección este, pero así, ¿no? este, todos los héroes del norte este, fue un, un, un brinco tremendo este, no sé si tiene que ver con tu pregunta, pero me di cuenta por primera vez este, que sobre todo con este proyecto perdí de alguna manera mi anonimato y lo sabía es que el momento que arrancaba y nos dimos cuenta que wow esto está pegando está súper popular y lo sabíamos desde que iniciamos a filmar porque nos divertimos tanto y tenía todo para hacer un exitazo y es curioso porque pierdes una cosa y ganas otra de repente estás mucho más en el mapa y te empiezan a reconocer y al principio obviamente es algo nuevo y lo disfrutas y lo sigo disfrutando pero también te das cuenta que a donde vayas en general sobre todo en México ya no puedes no más desaparecer ya eres una persona pública y eso viene con con una responsabilidad también aparte que te puedo gustar o incomodar este se convierte en algo que 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 sí tiene una responsabilidad y yo mencioné en varias ocasiones que me imaginaba siempre con un proyecto como los héroes del norte que wow estamos ahorita imagínate la cantidad los millones de gente que están viendo este programa en este momento cuando pasan la serie la gente siempre muy agradecida con con todos los otros porque estamos regalando y creando risa y eso fue y siempre sí es algo muy importante y sobre todo en México al mexicano este le encanta la risa no conozco ningún solo país donde la gente se ríen tanto en los llamados este a las 4 de la mañana te recogen y ya empieza ya ya siempre te estás riendo siempre estás buscando este un albur un algo este para hacerte reír y México sufrió mucho la violencia este por muchas razones este pero me daba mucho gusto de poder imaginarme que soy parte de un proyecto donde por lo menos por lo menos este lo que estamos logrando es que una hora una hora de la vida de cada uno una hora en México no hay violencia porque el que ve y se está riendo la tele es que la gente me contaba que se están reuniendo con las familias para disfrutarlo juntos entonces yo me imaginaba pues mira por lo menos hay una hora de paz y quizá un poquito más porque nos dura un poquito más y fue la primera vez en mi vida que que sentí que que tiene un sentido la actuación porque una cosa es la cosa personal es de tu carrera lo que sea pero fin de cuentas es una cosa muy muy egoísta de alguna manera yo soy afortunado de poder trabajar en algo que me causa placer yo no siento actuar como como trabajo lo disfruto lo gozo cada vez que estoy trabajando en un proyecto y pero muchas veces te preguntas pues que tiene y justo con este proyecto dándote cuenta del cariño de la gente porque era distinto que otros proyectos justo por la risa este por la primera vez en mi vida eso sentieron y dije wow eso está muy bello porque estamos contribuyendo algo a la sociedad este y eso fue increíble te agradezco mucho tu tiempo este haberte tomado un rato después del lonche este y que nos hayas regalado esta entrevista muy amena esta plática más que nada y esperamos verte pronto en nuevos proyectos y verte trabajar ya acá en Tijuana no sé hay estudios por acá de este lado y ver que sale gracias gracias muy amable el placer es mío este como te dije siempre me encanta estar en Tijuana y y ojalá ahí estoy cocinando un proyectito que ojalá que podamos este filmar una parte en Tijuana esta estamos en pláticas hola que tal soy Marius Viegay y a toda la gente saludo cariñoso espero que tenían unos días festivos bien bonitos con su familia pacífico y les deseo un año nuevo 2017 increíble van a ver que va a haber muchos cambios pero todo va a ser por lo bueno entonces este feliz año nuevo y los quiero mucho gracias